Muy buenas a todos chicos, chicas, que tal estáis, espero que estéis muy bien tanto como yo estoy hoy porque hoy os voy a enseñar una cosa que es increíble se llama MSI Aegis, los chicos de MSI sabéis que son nuestros colegas pues nos han traído este pedazo de ordenador y todos sabéis que los youtubers pues tenemos que apoyarnos en dos ordenadores uno que usamos día a día, pero tú imagínate que se te rompe estás jodido, no puedes subir vídeos, se acaba tu trabajo, tienes que tener otro pues esta es una buena lección, tanto como principal como de ordenador secundario porque os lo voy a decir, abajo en la descripción tenéis toda la información que queráis sobre este magnífico ordenador y os voy a enseñar cositas sobre esto lo primero de todo, yo no lo tengo conectado, pero tiene aquí LEDs, iluminación que puede tener 16 millones de colores si te parece un poco, es que eres un poco pargel entonces puedes iluminarlo del color que quieras me he puesto guapete para enseñaros este ordenador y todo, me he puesto esto que no me lo suelo poner yo y digo, tengo que enseñárselo bien y tengo que enseñárselo chulo, ¿no? este ordenador pues bien, las medidas de este ordenador, bueno, vosotros diréis, vale, sí, es pequeño, ¿no? pero, ¿y lo chulo que está qué, tío? o sea, vosotros fijaos, tío, se ve lo que tiene por aquí dentro se ve la gráfica por aquí dentro también, para que, bueno, la gráfica se ve aquí para que pueda respirar un poquito pero, vosotros diréis, ¿y cuánto mide? bueno, por aquí tengo las medidas mide, de altura 43 centímetros, o sea, mirad, es súper pequeño de ancho 37 y de profundidad 16, o sea, perdón, de ancho me dirá 16,99 y de profundidad, aquí se han equivocado 37, ¿de acuerdo? 37 por 43 por 17, 16,99, 17, vamos bueno, vosotros diréis, vale, ¿y por qué nos trae este ordenador a tu canal? yo sabéis que solo traigo cosas que son pepinos, ¿no? pues bien, este ordenador tiene características muy buenas por ejemplo, tiene, podéis comprarlo con un i7, hay varios modelos que os voy a enseñar yo ahora, ¿vale? podéis pillarlo con un i5 de dos modelos o con un i7 también de dos modelos un 6700, en ambos casos que pilléis el i7 y si pilláis el i5, pues os vendría con un i5 6400, ¿de acuerdo? ¿cuál es la diferencia? si os vais abajo, pues que uno tiene la 960 y otro tiene la 970, ¿de acuerdo? perdón, la gráfica que tiene aquí en este lado es la 970, en este ordenador que me han traído y vosotros diréis, parece un ordenador que cuesta muchísimo, como otro ordenador que ya os traje que cuesta muchísimo porque tenía un SLI de 2980, pues este está muy bien, además tira el ARC, ¿sabéis? o sea, un ordenador que tiene el ARC, tela vale chicos, vamos con otra información como ya os he dicho, puede llevar una gráfica, una GTX 960 o unas 970 en el interior se ve perfectamente como están todos los componentes, es súper comprimido y la verdad es que, pensáis, oye, ¿y el calor? ¿qué pasa con el calor? pues no pasa nada porque tiene un sistema de ventilación muy bueno que, bueno, ya sabéis que los chicos de MSI se lo curran, los ingenieros, no sé quién cojonear estas cosas pero, se lo curran le damos la vuelta al PC y ¿qué es lo que tenemos, chicos? pues tenemos una barbaridad vamos a empezar por lo básico entrada de teclado ratón, que esta entrada ya ni se usa porque todos usamos USB pues tiene dos USB normales aquí dos aquí arriba 3.0 HDMI y DisplayPort solo HDMI y DisplayPort sin tarjeta gráfica sin contar la tarjeta gráfica esto es solo la placa base, ¿de acuerdo? también tiene entrada óptica ¿vale? que esto es para los 7.1 por ejemplo, para conectar los astros y también tiene pues para conectar el micro para sacar el sonido por todo lo que hay sonido 5.1 también tiene una opción que se le puede poner a este USB que es Supercharger que por ejemplo aunque el ordenador esté apagado vosotros podéis dejar este USB encendido para cargar el móvil o si no tenéis algún enchufe o si se os ha jodido el cargado del móvil pues podéis ponerle este USB para que cargue el móvil o cualquier producto ¿de acuerdo? aparte, chicos tiene Audio Boost creo que es este USB Audio Boost que es lo que hace es que amplifica la calidad con la que nosotros podemos escuchar el videojuego esto ya lo he explicado en reviews anteriores y la verdad es que está muy bien yo los astros los astros que tengo ahora mismo los tengo conectados en mi placa base de MSI que es una bueno es una Gaming 5 pero o sea una Gaming 7 perdón y los tengo conectados ahí porque se nota mucho se nota mucho la calidad de un USB normal a un USB que tenga Audio Boost o sea es increíble el caso, chicos también está adaptado para que todos los productos de SteelSeries vayan correctamente a la primera o sea está optimizado para esos productos después tenemos la tarjeta gráfica que es la hostia que aunque sea una 970 y vosotros diréis ya es que se quedan cortas las 970 pues no no se quedan cortas porque por ejemplo esta gráfica tiene una opción muy buena que bueno una opción que lo traía de serie que tiene dos DVI's un HDMI y un DisplayPort lo bueno que tenga dos DVI's es que si por ejemplo tenéis dos pantallas y queréis hacer el monitor doble lo podéis hacer y si son pantallas de 144 Hz o 60 Hz vale o sea si son de más de 60 Hz en adelante podéis conectarlas las dos a los DVI's y sin embargo si la conectáis a HDMI pues no podéis hacer que vayan a tanto Hz aunque la pantalla sea de 144 Hz como en la mía no podéis hacer que se vea con tanto Hz ni en esta ni en ninguna vale por eso lo bueno es que tiene dos DVI y podéis hacerlo eso es una gran ventaja que me falta en mi tarjeta gráfica que no no lo tiene ya una 1080 aparte de las características por fuera tiene un programa que se llama MSI Gaming Center que lo puedes personalizar al 100% puedes hacer que gire el ventilador de la gráfica como a ti te guste bueno como a ti te guste como para sacar el máximo rendimiento de acuerdo podéis ver la temperatura del ordenador podéis ver el estado de la tarjeta gráfica el estado del CPU podéis hacer lo que queráis incluso cambiarle los LEDs que tenemos por aquí delante que los voy a cambiar bueno que voy a darle la vuelta podéis cambiarle el color de los LEDs que tiene aquí delante y es que parece un transformer es que parece un puto transformer tío bueno podéis hacerle básicamente de todo lo que queráis al ordenador por dentro sin abrirlo por favor no seáis parguelas incluso chicos podéis hacer que el audio de vuestro juego o sea vosotros ponéis una canción en el ordenador y los LEDs que tiene esto las luces se iluminan al mismo ritmo que la canción eso está guapísimo tío la verdad es que no sé está muy bien dentro de este ordenador podemos también tener a ver si lo digo bien lo voy a leer Naimic Audio Enneiser no sé si lo he dicho bien Naimic Audio Enneiser que vosotros diréis vale el nombre es loco pero lo que hace está tremendo porque imaginaos vosotros tenéis un ecualizador o sea tenéis el ecualizador que os viene de serie para escuchar música y ver los juegos y ver películas y todo lo que vosotros queráis pues con este que os digo Naimic Audio Enneiser podéis hacer que las películas se escuchen de un modo la música se escuche con más bass vale con más bajo y el juego se escuche de otro modo eso es totalmente personalizable o sea si ponéis una película se os reproduce y se os reproduce con muchísimo bass vale se os reproduce con muchísimo bajo y eso a mí no me gusta sinceramente a mí me gusta por eso tengo la placa MSI cojones porque me gusta ese tipo de cosas son pequeños detalles chicos que hacen que sea muchísimo mejor respecto a otros ordenadores pero bueno chicos no quiero entreteneros mucho eso es la polla eso es la polla porque no voy a mentiros yo lo utilizo y escucho las películas con los astros y digo vale se escucha de puta madre luego paso al juego y digo eh que tengo que configurar el Naimic para que funcione bien con el juego pues esto lo hace solo también tiene una aplicación que es la hostia que se llama Dragon Eye que es ojo de dragón que lo que hace y va a parecer una tontería pero la verdad es que es la hostia porque tú imagínate bueno os lo voy a decir lo que hace chicos es que podéis ver vídeos de YouTube podéis ver cualquier cosa que este por ejemplo si queréis ver Twitch si queréis ver un vídeo de YouTube si queréis ver cualquier página web podéis hacerlo con Dragon Eye mientras jugáis a un juego imaginaos que vosotros tenéis una pantalla por ejemplo yo tengo dos y no me hace falta porque las cosas las pongo en la pantalla de la izquierda y el juego en la de la derecha pero imagínate que tú tienes una pantalla y dices vale quiero ver este streaming de este tío que me va a explicar cómo conseguir algo en un juego y tengo que ir cambiando de pantalla para jugar mientras veo el streaming pues con Dragon Eye no le pones el link de la web que tú quieras y se te pone automáticamente en pequeñito para que tú lo veas es como si fuera un 2.0 y la verdad es que está muy bien porque si por ejemplo quieres seguir una guía paso a paso de conseguir un arma en algún juego o conseguir algún artefacto o conseguir cualquier cosa eso es la hostia y no tienes que estar cambiando de pantalla entre el juego o no tienes que hacer el juego pequeño y la pantalla de YouTube también pequeña lo puedes ver al mismo tiempo que estás jugando y eso es una gran ventaja chicos cosas positivas que le veo a este ordenador muchas la verdad sinceramente buena gráfica buen procesador la refrigeración es la hostia ¿por qué? también me vas a preguntar ¿por qué tantas cosas? la fuente de alimentación está situada aquí abajo está totalmente separada de lo que viene siendo el ordenador en sí o sea la fuente aquí abajo placa base memoria RAM tarjeta gráfica procesador está todo aquí y la fuente aquí lo que más calienta el ordenador es la fuente y está aquí detrás o sea podéis verlo que se puede apreciar aquí y eso también es una ventaja otra ventaja también que le veo que lo puedes personalizar como a ti te salga a gusto del rabo porque le puedes poner mil millones de colores bueno mil millones no pero 16 millones de colores si te parecen poco es lo que te he dicho antes parece algo para Argel y aparte de todo esto el rendimiento el rendimiento de este ordenador es algo descomunal podéis verlo en cualquier review en youtube y lo diferencian con otros ordenadores podéis ver cualquier review que compare este ordenador con otro y veréis la diferencia o sea yo no os miento si hago este vídeo sea por algo y yo no me gusta mentir a mis suscriptores así que chicos abajo os lo he dicho tenéis el precio de todos los ordenadores que podéis agenciaros con MSI a mí sinceramente me encanta pero yo ya no me lo tengo que comprar ya tengo el mío así que nada para que lidéis si os ha gustado el vídeo like suscribíos si no lo estáis y comentad abajo que os parece que os parece este tipo de de review porque la verdad es que si os trajera una review de un ratón me diríais anda y vete a tomar por culo pero os traigo una review de un pedazo de pepino tío es la polla es la hostia así que nada chicos espero que os haya gustado likes así y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo